Y que la gente de tránsito de tu desprecio no me reporte porque vaya recio Alcanzar de tu boca su dulzor Arranco meto primera, después segunda y tercera Voy, vengo y por ahí ando, siempre a vuelta de rueda Al pasaje cortesía, atención galantería No hay fijón, súbanse gratis, ahí me pagan cuando bajen Ruletero soy, colorado camarón Pecho amarillo, canario soy, soy muy hablador Cien cotorra voy, o cocodrilo, por lo dientón El alegre claxon de mi risa ya no suena Y el destartalado chasis de mi cuerpo todo truena Yo quiero mucho a mi prietota pero ya se me enfrena, se me enfrena Tener una no es ninguna Tener dos es vanidad Tengo mil son, mi fortuna Las calles de la ciudad No soy cafre del volante Yo manejo aquí adelante No soy uno de esos clientes Del semáforo con dientes Ruletero soy, todo educación Si me atravieso, pido perdón Ruletero soy, también aviador Ando volando, bajito en el amor Y le sigo ruleteando Siempre a vuelta de rueda D esa estada Y le sigo ruleteando